En vísperas del estreno de la película animada Coco, el próximo 27 de octubre en México, los Pixar Animation Studios ya lucen en algunos de sus rincones el decorado tradicional mexicano de la celebración por el Día de Muertos. Papel picado en diferentes colores ya destacan sobre el área común y comedor del edificio principal de Steve Jobs Building, al que Notimex tuvo acceso durante un recorrido especial. En sus espacios de exposición ya se aprecian los bocetos de los personajes, la ambientación y los paisajes del filme, que a través de su historia retrata la costumbre que los mexicanos tienen al venerar a la muerte los días 1 y 2 de noviembre. Asimismo, el público que asiste también se regocija al recordar los inicios en el cine de estos afamados estudios, donde el vaquero Woody y el guardián espacial Buzz Lightyear dan la bienvenida a los visitantes. Pero estos juguetes no están solos. La familia de los increíbles, los autos de Carsi, Dory y Nemo, también los acompañan para deleite de quienes habrían tenido que esperar hasta meses para agendar su recorrido por tan especiales estudios. Es posible encontrar en una vitrina todos los premios Oscar, Globos de Oro, BAFTA y otros que Pixar ha recibido por sus películas a través del tiempo. Al final del paseo, los visitantes son invitados a pasar a la tienda de souvenirs, donde se hallan todo tipo de objetos alusivos a las películas que se han producido. Con información e imágenes de Claudia Pacheco, enviada Notimex.